Aquí y ahora Producciones presenta Hablemos de Salud 26 años al servicio de la medicina preventiva Producción y conducción Ana María Forte Columnista el doctor Mariano Favalor Locución y presentaciones Oscar Di Profio La fuerza del campo está en el trabajo de su gente Y la fuerza del trabajador está en la UATRE Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a esta, una nueva emisión de Hablemos de Salud Para todos aquellos que, bueno, nos encontraron por el dial, ¿no es cierto? Por primera vez, somos un grupo de profesionales que hace 26 años Estamos haciendo medicina preventiva por diferentes medios ¿Por qué? Porque pensamos que es la medicina que hay que practicar Llegar al hombre sano para que precisamente éste no se enferme Bien, agradezco los llamados que recibimos la semana pasada Y les comento que este programa fue armado gracias a sus inquietudes Recuerden que también nos pueden ver por internet, ¿no es cierto? A través de la página, de la página de nuestra radio A ver dónde está, Ecomedio, www.ecomedio.com.ar Bien, hoy nos visita, bueno, como siempre, ¿no es cierto? Estamos con el doctor Mariano Favaloro, que es cirujano cardiovascular Con él vamos a hablar acerca del virus del Zika Parece que es un virus nuevo, no sé, él nos va a poner al tanto de qué se trata También estamos con el doctor Carlos Vinacur, que es médico psiquiatra Y va a hablar de, bueno, un tema muy importante como es la salud mental y la personalidad Y también con la licenciada Soledad Catalano, que es psicóloga Y, bueno, nos va a contar qué significa la terapia, escuchen bien, EMDR Bueno, no sé, es una terapia que se está hablando bastante en estos tiempos Pero no es muy nueva, quizá nueva y llegar acá a la República Argentina Y ya le doy los muy buenos días al doctor Carlos Vinacur ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va, Felicia? Un gusto tenerlo en el programa, doctor, nuevamente Ya le dije que pertenece a nuestro staff Igual No es cierto Bien, es todo un lujo tenerlo, doctor Muchas gracias, un placer estar acá El tema, como bien les adelanté, es salud mental y personalidad Y yo, bueno, partiríamos preguntando qué es la personalidad La personalidad es la manera de sentir, de pensar, de actuar, de las personas Que se mantiene más o menos constante a lo largo de la vida Y que de alguna manera da cuenta de cómo somos Hay muchas teorías de la personalidad que plantean cómo se estructura la personalidad Cómo está planteada la personalidad ¿Y tiene que ver la personalidad también en el ambiente en que se cría la persona? Por supuesto, la personalidad tiene varios componentes Un componente es un componente biológico Otro componente es un componente educativo Que tiene que ver con los primeros años de la vida Tiene que ver con las experiencias de la vida La personalidad es algo dinámico que se va formando a lo largo de los primeros años de la vida Pero hay rasgos de personalidad que se mantienen más o menos constantes Y esos rasgos de personalidad es lo que nos hace ser como somos Eso es lo que nos diferencia de otras personas Y si bien las personas, hay enorme cantidad de personas en el mundo En líneas generales, no hay tantas formas de personalidad No hay tantos rasgos de personalidad muy distintos Por ejemplo, algunas veces podemos decir Bueno, la hija o el hijo se parece a la madre o al padre Tienen las mismas reacciones ¿Esto podemos decir que es hereditario, que ya lo traemos genéticamente o va en formación? En parte, hay rasgos que traemos genéticamente Que tienen que ver con el temperamento Que habla más de la sensibilidad, de las respuestas sensibles que tienen las personas Y el temperamento es algo que ya lo podemos ver incluso en un bebito Los bebitos que son tranquilos, hay bebitos que son más inquietos Hay personas que se levantan a la mañana y ya se levantan con todas las luces y dispuestas a empezar Hay personas que les cuesta empezar el día y que son más bien un poquito más lentas Eso tiene que ver con el temperamento Pero la personalidad tiene que ver con maneras de actuar, maneras de sentir, maneras de pensar ¿Y el carácter qué es, doctor? El carácter tiene que ver con adaptarnos a ciertas formas sociales Y a partir de ahí armar una estructura que responde adaptativamente o no a normas sociales Las personas que tienen carácter, hay que formar el carácter, hay que darle carácter Si bien son términos que por ahí son difíciles de diferenciar El carácter tiene más que ver con algo cultural, con algo social Hay un dicho que dice genio y carácter o genio y temperamento Claro, genio y carácter Genio y carácter Y las escuelas que plantean que a los chicos hay que formarlos para que tengan carácter Pero eso es una cosa bien aprendida Pero lo que quería decir en relación a la personalidad Es que muchas escuelas se ocupan de la personalidad Pero en líneas generales, la mayor parte de las escuelas Uno podría hacer una síntesis y decir que la personalidad está basada fundamentalmente En tres ejes centrales, que son tres polaridades Las personas básicamente estamos en el mundo o nos movemos Pretendiendo conectarnos con el placer o con el bienestar Y alejándonos del dolor Y esa es una polaridad La polaridad placer-dolor En líneas generales nadie quiere estar cerca del placer Del dolor Buscamos alejarnos del dolor Y lo que buscamos es situaciones que de alguna manera nos gratifiquen Y nos resultan placenteras La otra polaridad es la polaridad activo-pasivo Es decir, uno puede actuar activamente modificando las situaciones del medio Para conseguir ese placer o para alejarse de ese dolor O puede acomodarse al medio Porque hay momentos en donde uno lo que necesita es acomodarse a ciertas situaciones Y no intentar modificarlas Y en la tercera polaridad es que en última instancia La búsqueda del placer Uno la puede encontrar o en uno mismo o en los otros O uno busca una gratificación que tiene que ver con cosas personales O uno busca una gratificación que tiene que ver con estar con el otro Y esta es una división que a mí me resulta bastante interesante Que en líneas generales integra Integra más o menos a todas las visiones que tienen las diferentes escuelas psicoterapéuticas Sobre la personalidad ¿Y doctor, qué es el malestar psíquico? Bueno, a esto me refería A este punto quería llegar A veces se plantea, bueno, ¿y por dónde pasa el bienestar? Y el bienestar algunas veces Hay quien dice El bienestar tiene que ver con la búsqueda de la felicidad Y esto es un concepto que de alguna manera uno podría criticar Porque la felicidad es un estado más o menos transitorio Nadie puede estar en un estado de felicidad más o menos permanente Hay un concepto bastante más moderno y bastante más claro Que tiene que ver con el bienestar Y que el bienestar tiene que ver con la plasticidad ¿En qué medida soy plástico para adaptarme a las circunstancias del medio? ¿En qué medida soy plástico para poder moverme en torno a estas tres polaridades de las que ya hablaba? ¿En qué medida yo puedo tener la plasticidad suficiente para decir Bueno, en determinados momentos puedo ocuparme de la búsqueda de mi satisfacción Pero en otros momentos lo que tengo que hacer es alejarme de una situación de dolor Que me está molestando En algunos momentos me tengo que adaptar al medio En algunos momentos puedo activamente hacer algo Para que ese medio me satisfaga En algunos momentos me puedo ocupar de mí mismo En algunos momentos tengo que ocuparme de los otros Hay gente que a veces actúa con mucha rigidez Y básicamente está ocupando uno de los polos nada más Está muy pendiente todo el tiempo de estar muy ocupado en sí mismo Y no se ocupa de los otros O está todo el tiempo muy pendiente de modificar al medio y no adaptarse O está muy pendiente de, por ejemplo, está muy pendiente de alejarse del dolor Porque encuentra, todo le da miedo Encuentra dolor y peligro en cada una de las circunstancias Eso tiene que ver con la rigidez Y eso tiene que ver con personalidades rígidas Que en cierto sentido producen malestar Y en términos y en situaciones mucho más extremas Terminan produciendo patologías Claro, yo he dicho que versa acerca de Bueno, hay que tener un buen movimiento de cintura O sea, si uno ve que se está bandeando mucho para un lado Mucho para el otro Tratar de rápidamente corregir En la medida en que uno tiene plasticidad Y hoy la búsqueda del bienestar Hoy la búsqueda de la salud mental Tiene que ver con permitir y ayudar a las personas A que puedan ser, en estos tres aspectos que yo les digo fundamentalmente Ser plásticos Y de pronto, doctor, ¿por dónde puede pasar el bienestar? ¿Qué es lo que uno anhela? Ustedes saben que ahora hay toda una corriente psicológica Que se tiene que ver con la psicología positiva Que se dedican a estudiar por dónde pasa el bienestar de las personas Que no todas las personas pasan por el mismo lugar Relativamente, ¿sabes? ¿Ah, sí? Claro, por ejemplo, los estudios que se hacen sobre bienestar Plantean que hay variables que hacen que la gente Plantee que tiene mayores niveles de bienestar Y por ejemplo, hay cuatro variables Que hablan, que hacen que la gente Parece ser que tuviera mayores niveles de bienestar Por ejemplo, la gente que tiene mayor vida social Dice tener mayor niveles de bienestar Que la gente que tiene poca vida social La gente que practica la solidaridad Dice tener mayores niveles de bienestar Que la gente que no la practica Yo alguna vez, perdóneme que lo interrumpa, doctor Porque es como que está dándole el clavo De pronto, soy persona solidaria Y me gusta rodearme de personas solidarias ¿No es cierto? Y escuché una vez decir Que como Teresa de Calcuta Que era tan solidaria Era porque se auto... O sea, le causaba satisfacción a ella Por eso lo hacía Que era un egoísta Y yo me quedé pensando ¿No es cierto? Bueno, la solidaridad tiene que ver con El poder dar sin esperar del otro Claro Con lo cual, este intercambio Que plantea una situación solidaria En general es un intercambio Que plantea un cierto grado de bienestar Con lo cual Y esto no tiene que ver necesariamente Con ninguna cuestión religiosa Uno puede ser solidario en múltiples aspectos Pero le sigo contando las otras dos variables Que hacen al bienestar Las personas Que se fijan objetivos alcanzables Y los logran Plantean que suelen tener mayor nivel de bienestar Que la gente que no logra fijarse objetivos O que se fija objetivos que son muy inalcanzables En 24 horas quiero ser millonario Y tener 30 millones de dólares Bueno, puede ser un objetivo interesante Para algunas personas Pero es inalcanzable Y seguramente me voy a frustrar Lógico Y por último Los estudios sobre bienestar Plantean que las personas Que le dan a la vida una direccionalidad Que le dan a la vida un sentido Es decir ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Y que pueda responderse mínimamente Esas grandes tres preguntas Que hace la filosofía En términos bastante personales Son personas que dicen Tener mayor nivel de bienestar Que las que les cuesta responder A estas preguntas Y estoy hablando de estudios muy serios No estoy hablando de libros de autoayuda Estoy hablando de investigaciones Sumamente serias Que se están haciendo en estos momentos Relacionadas con el tema del bienestar Del bienestar personal Perfecto, doctor Más que claro Realmente un tema muy interesante Y hacia el final del programa Le pido por favor que lo recuerde usted Porque yo después me voy a olvidar A ver qué fórmula nos puede dar Para poder alcanzar el bienestar Vamos a hacer un corte Comienzo de espacio publicitario Señor empresario o profesional de la salud La difusión de su producto o servicio A través de nuestro programa Es el medio más eficaz Para acceder al público Comuníquese con el departamento de publicidad 154-989-0420 Casa Mario Amplia variedad en artículos de librería Escolar y papelería comercial Libros de textos Insumos de computación Y equipos de oficina Avenida Juan Bautista Alberdi 6694 Capital Teléfono 4 687-3320 Fin Espacio publicitario Y continuamos con Hablemos de Salud Ya estamos con el doctor Mariano Favaloro Cirujano Cardiovascular El tema virus del Zika Nos va a explicar de qué se trata ¿Qué tal? Buenas tardes Mariano ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Ana Bien Muy bien Contanos por favor De qué se trata este nuevo virus Virus del Zika Nuevo un poco para nosotros No es tan nuevo Porque se descubrió en el año 47 En África Y luego se tipificó unos años más tarde Por supuesto en Europa Y el progreso de las comunicaciones El progreso de las comunicaciones El avión Las migraciones Todas esas cosas De intercomunicación De estar cada vez más intercomunicados No solo en la palabra Sino físicamente Han hecho que se empiece a difundir este virus Y de haber tenido sin ninguna duda La difusión muy importante a través del transporte marítimo Porque llegó sobre todo a Malasia Al sudeste de Asia Digo bien Algunas islas del Pacífico Por ejemplo parece que ahora están descubriendo Que es bastante endémica El Zika En la isla de Pascua Esa isla chiquitita De Chile Bueno Y los chilenos en el norte Tienen también casos de virus de Zika Son todas las migraciones que aparecen Y pasó también a Brasil Y en el noreste de Brasil En la zona de Bahía Ya hace unos años que es endémica Y en lo que ha movilizado muchísimo Al Ministerio de Salud de Brasil Con respecto a esta enfermedad Es que en las embarazadas Que son portadoras del virus del Zika Tienen partos con chicos microcéfalos Y yo Hay algo así como que pasó de 1 a 100.000 Embarazos a 1 ahora No sé A 50.000 A 10.000 Aumentó muchísimo Ahora, no, no, no Perdón La cantidad de partos O de Sí, digo bien De partos con chicos microcefálicos ¿Eh? Que mueren al poco tiempo Porque es un efecto secundario De las mujeres que son portadoras del virus del Zika ¿Qué síntomas tiene? ¿Y por dónde entra? Vamos a decir entonces Que es un primo hermano Del dengue De la chikungunya Son todos primos hermanos Y producen los síntomas más o menos parecidos Algunos tienen más afectación en la piel Otros más afectación general Otros más un poquito mal aparato respiratorio Otros van al hígado Como la fibra amarilla Que es el otro primo hermano de todos estos virus Este, y entonces Lo importante es evitar la difusión Y hay dos mecanismos Este, uno que es el que Se supone que el Ministerio de Salud de la Argentina Acá va a comenzar Creo que en pocos días Es que este, se está acercando Y hay varios casos este, en Paraguay En Chile Todavía no ha aparecido este, en el sur de Brasil Ni en Uruguay Pero se va acercando muchísimo Y la mejor forma de prevenirlo Es este, evitar el agua estancada Porque, o combatir más directamente El virus, el mosquito Aedes aegypti Que es un mosquito Este, una variedad de mosquitos Que es muy fácil de identificar Si uno lo agarra así Digamos, lo, lo, este Lo golpea cuando saca sangre Porque en el cuerpo tiene rayitas blancas y negras ¿No? Parece como uno de esos discos Que vienen con el borde Sí ¿No es cierto? Este, bueno Y ese es el mosquito Que favorece la reproducción del virus Entonces, hay que eliminar el mosquito O sea, fumigar y evitar el agua estancada Donde se reproduce fácilmente O sea Los mosquitos y en especial el Aedes aegypti Que es el que Hay casas que tienen Sí, reservo de agua, sí Floreros, aunque parezca mentira Los floreros también O sea, todo eso, digo, el desuso Resipientes que pueden juntar agua y estancada Exactamente Se junta el agua y ahí puede haber Exactamente El mosquito, ¿no es cierto? Y ahora, por ejemplo, se ve mucho en las comunidades así De campo como los countries y eso Se la han tomado muy en serio también Este, por suerte Y hacen fumigaciones Es decir, que pasa un vehículo que tiene una pulverizador De, de, de Yo creo que es querosén por el olor que tiene Y algún otro producto más Y vaporizan eso Cae sobre los pastos Y la verdad que la cantidad de mosquitos que hay Que tendría que haber muchos No aparecen Porque me parece muy efectiva Lo hacen una vez por semana A veces dos Este, pasa el camión este Y sinceramente es muy efectivo Y esto es muy, muy importante Porque hay que, este Combatir el virus Y la reproducción Y entonces Hay una oportunidad Venía a hablar acá El doctor Oscar Lencina Que es el director del Paster Donde todavía, bueno Como no tuvimos grandes calores Es como que no hay tantos mosquitos Y que habían descubierto Habían ido con un grupo de profesionales Para ver, este En las casas Para que tienen las cosas Y descubrieron que en un florero ¿Está? De una casa Estaba el mosquito O sea que Hay que tratar Incluso De en verano Ni siquiera tener floreros No, o cambiar el agua todos los días Claro Entonces ahí se corta Exacto El periodo de la reproducción Pero si no le cambias el agua todos los días Preferible Claro Por ese periodo No tener el florero Por eso lo importante es el agua estancada Exacto No es el agua sola El agua que corre no El agua estancada Bien Que ahí necesita el mosquito Y finalmente Lo más importante Que se está haciendo ahora Es este Tomar mosquitos Hacerle un cambio genético De manera que el mosquito Se hace hostil A la reproducción del virus En su cuerpo Y deja de ser vector Para el virus Estos virus Así que Esperá que es demasiado Para mi cerebro Digamos Creamos mosquitos Genéticamente modificados Que ya no son En donde se crea Que se cría En el laboratorio En el laboratorio Claro Eso por paso Y después Los largazan a la naturaleza Para que se reproduzcan Y las nuevas generaciones De mosquitos No sean amigables Con la reproducción Del virus En su cuerpo Y no transmiten más No son más vectores O sea No transmiten más El virus O sea ¿Nos vamos a convertir En una fábrica De hacer mosquitos sanos? No Mosquitos que no Que no sean No son sanos los mosquitos No son buenos Para el hombre Pero no van a A lo mejor Tienen algún lugar importante En la naturaleza Que desconocemos Por lo menos Que yo los desconozco Pero bueno Están en la naturaleza Para el hombre Estos tipos de mosquitos Representan un peligro Sobre todo Cuando hay epidemias Epidemias De estas Enfermedades Vipirales Entonces Lo bueno Es tener Poblaciones de mosquitos Que no sean Amigables Con el virus Y que no los reproduzcan Y por lo tanto Dejan de ser vectores ¿Y cuál es el beneficio De tener poblaciones De mosquitos? Eso no Que el mosquito No lo vas a eliminar Nunca lo vas a eliminar ¿Y para qué vamos a fabricarlo? Si realmente No son buenos Porque de ahí en adelante Todo lo que se reproduzca No van a ser más vectores De la enfermedad Y va a haber el mosquito Pero no va a contagiar Mosquito sano Bueno No, no es sano No contagia Que no contagien Que no contagien Claro Vamos a tener Mosquitos que no contagien No lleva más Es como un camión Que le sacas yo que sé La caja de carga Y lo dejas con la rueda No lleva más La carga y no sirve para nada A mí me explican Que el mosquito sirve para algo Entonces yo hago 10 poblaciones 100, un millón de mosquitos Invado la ciudad de mosquitos ¿Pero para qué sirve el mosquito? No, no van a invadir la ciudad tampoco Es que generar poblaciones de mosquitos Sí Para que cuando entren en contacto Con el resto de los mosquitos Se vayan reproduciendo mosquitos No vectores ¿Y para qué sirve el mosquito? ¿Para qué queremos mosquitos? No, porque el mosquito está Si vos no lo podés Pero si yo lo estoy reproduciendo Yo estoy haciendo en una fábrica Estoy fabricando mosquitos No, pero mosquitos modificados No, mosquitos no fabricados Bueno, está bien ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para que no contagie más Pero si no los tenés Si esos mosquitos no existen ¿Cuál es la diferencia? El mosquito va a existir Pero si yo no los fabrico Doctor, gracias Lo que se está buscando Es generar mosquitos Que al reproducirse con otro mosquito Corte la cadena de difusión del virus Entonces es una manera De transformar a la población de mosquitos Que nunca va a poder combatirse totalmente Y transformarla en mosquitos sanos Porque matar a todos los mosquitos del mundo No se va a poder nunca Pues sí Terminar con todas las moscas No se va a poder nunca Hay un montón de cosas Con las que uno nunca va a poder terminar Pero uno puede encontrar vectores Para combatir a los mosquitos enfermos A los mosquitos que son vectores Porque a lo mejor no están enfermos Claro No, en principio son siempre sanos Porque son portadores Bien, que me cuesta Pero bueno, es muy importante para el futuro No sé que tomé esta mañana Y ahora, lo que es importante también El otro dato Que mientras haya Como ocurre por suerte Entre comillas Por los mosquitos No por nosotros, digamos Pero mientras haya Temperaturas de menos de 10 grados Eso paraliza al mosquito Y paraliza la reproducción del mosquito Bien Y viste que a la mañana por ahí Tenemos uno o dos días Cada 10 días Cada 15 días Que hace frío así Y bueno, eso ayuda muchísimo Sí, yo tengo desconfianza en este verano Porque como el verano se está retrasando Que venga muy fuerte Como dicen Y con compiosa lluvia Que eso realmente Es lo que Hace multiplicar A todo tipo de insectos Que no son muy buenos siempre Pero la contracara es que va a alternar Con periodos de frío De frío Sí Bien Bárbaro Mariano Vamos a hacer un pequeño corte Y luego continuamos Cómo no Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Comienzo de espacio publicitario La Cámara de Comercio Italiano Llamando al teléfono Y entrevistas en audio Y entrevistas en audio y videos Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Línea directa 4-325-10220 Comienzo de espacio publicitario Si usted tiene alguna inquietud Sobre su salud O la de su familia Hablemos de salud Les responde Vía mail Tomen nota Hablemosdesalud Arroba Hotmail.com O a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar La fuerza del campo Está en el trabajo de su gente Y la fuerza del trabajador Está en la UATRE Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores Fin Espacio Publicitario Y continuamos con Hablemos de Salud Ya estamos con la licenciada Soledad Catalano Especialista en Trastornos de Nutrición y Salud Ella pertenece a la clínica del doctor Cormillot Es psicóloga clínica de Nutrición y Salud Bien Les comento Nos va a hablar acerca de una terapia Que a mí me llamó la atención Porque en tantos años nunca había escuchado de ella Me pareció interesante y por eso viene a contarnos Muy buenas tardes Catalano ¿Cómo te encontrás? Buenas tardes Ana, ¿cómo te va? Muy bien, un gusto tenerte en el programa Contanos de qué se trata la terapia EMDR Bueno, te cuento Ana EMDR son las siglas en inglés De desensibilización y represalamiento por movimientos oculares Es una terapia bastante de desarrollo Bastante reciente Se creó en 1987 Y es efectiva para trabajar con pacientes Que tienen síntomas compatibles con trauma Trastornos de ansiedad Duelos, pérdidas Y también una de las características que tiene esta técnica Es que ayuda a las personas a aumentar sus recursos Para el afrontamiento de diferentes situaciones Por ejemplo, para aumentar el rendimiento en el trabajo, en el estudio También en interpretaciones artísticas y en el deporte Bien, por ejemplo, uno está acostumbrado O sea, o la mayoría Escuchó hablar alguna vez De una terapia tradicional Que sabemos que no tiene tiempo Porque aparte Depende de la persona Y depende del trastorno Que presente el paciente ¿Estas terapias, podemos decir Que son terapias de corto plazo? El MDR es una terapia focalizada Breve, a corto plazo Por lo general Entre una y tres sesiones Pueden ser efectivas Para trabajar con este tipo de problemáticas En casos de mayor complejidad Puede requerir hasta un año de tratamiento Pero se caracteriza por ser una terapia Focalizada y breve ¿Sí? En donde ayuda Se ayuda a la persona A desarrollar sus propios mecanismos De curación del cerebro ¿Sí? Cuando nos exponemos a una situación Que es potencialmente traumática O estresante Lo que sucede es que Nuestro cerebro Pierde la capacidad De procesar de manera adaptativa La información ¿No? Cuando nos exponemos a situaciones nuevas A experiencias nuevas El cerebro De manera innata E intrínseca Procesa la información De una manera adaptativa Y esas experiencias nuevas Son asociadas al resto De las experiencias Que ya están almacenadas En nuestra memoria Al exponernos a una situación Potencialmente traumática Lo que sucede Es que ese sistema De procesamiento natural De la información Se ve bloqueado Entonces se almacena Esa experiencia A modo de trauma ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Eso está a nivel consciente? Sí O sí Queda En realidad Queda haciendo síntomas ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que hay una diferencia Entre la memoria ordinaria Y normal Y la memoria traumática ¿No? Cuando nos exponemos A una situación Muy dolorosa De mucho impacto emocional Como puede ser Presenciar O ser víctima De un asalto Presenciar O experimentar Una catástrofe Situaciones de abuso ¿Sí? De maltrato físico ¿Sí? Es tal el impacto emocional Que tiene esa situación Y es tan brusco Y tan repentino Que carecemos De los medios de respuesta ¿Sí? Y eso queda Como encapsulado En uno de los hemisferios Del cerebro Que es el hemisferio derecho Que es el que se encarga De la novedad ¿Sí? Y el que no tiene lenguaje Y queda modo De memoria traumática ¿Sí? La diferencia Como te decía antes Entre la memoria ordinaria Y la memoria traumática Es que muchas veces Cuando uno experimenta Un hecho así Lo recuerda Y le puede poner palabras Puede significar La experiencia Puede tener presente Que eso ya pasó Y que hoy yo estoy bien Estoy a salvo Lo que sucede Con la memoria traumática Es que uno queda Como congelado En esa situación Y queda Como si estuviese Experimentando Ese hecho traumático ¿Sí? Por ejemplo Vos bien decías Si uno presencia Un robo O ve un asesinato O fue violado En algún momento De su vida O tiene Un accidente Con pérdida De un familiar Esta terapia Es como que Se acomoda A este tipo De enfoque Que puede ser Que la persona Quede con un ataque De pánico Claro Claro Sí Sí Porque cuando uno Experimenta situaciones Así De tanto impacto Emocional Los síntomas Pueden ser Altos niveles De ansiedad Pesadillas Recuerdos dolorosos Asociados al hecho ¿Sí? Alto nivel de estrés Hipervigilancia Permanente Y demás Hay lo que es interesante Y es que No todas las personas Que vivencian Una situación Potencialmente traumática O de mucho estrés Desarrollan Estos síntomas ¿Sí? Algunas los pueden Llegar a desarrollar Y otras no ¿Sí? Y otra cosa importante Es que solemos Asociar Las situaciones Traumáticas A todas estas Que yo mencioné Antes ¿No? O sea Catástrofes Accidentes Violaciones Abuso sexual Pero También Hay un montón De otras situaciones De trauma Que son Traumas más De índole interpersonal ¿Sí? Conocemos muchas personas Que han perdido El trabajo Han tenido Pérdidas materiales Han tenido Dificultades En sus relaciones Y demás Y también Desarrollan Alguna situación O algún síntoma De los que mencionaba Anteriormente ¿Sí? O sea Cuando hay Un alto nivel De malestar Asociado a ese episodio Y esto genera Difunción En la vida Uno puede Decir que está Frente a estas situaciones ¿Sí? O sea Que no es la persona Que de pronto Se haya olvidado De una violación Por ejemplo Una violación A los dos años ¿Está? Una persona Llega a los 40 años Y esa persona Por ejemplo Se olvidó Se olvidó De ese hecho Pero presenta Diferentes trastornos En su personalidad Lo que hace El EMDR Es Retrotraerla Llevarla a ese momento Para sacarle el trauma ¿Cómo es el mecanismo? ¿Cómo es el mecanismo? Está muy buena tu pregunta Sí Como te dije Es un método Que es Digamos Llevado a cabo A través de protocolos ¿Sí? Y está estandarizado Y lo que se hace Es a partir de Esa situación Que la persona Experimentó Y que fue traumática Se indaga Acerca de Cuál fue La peor parte Que representa Ese incidente ¿Sí? Cuando nos exponemos A una situación Potencialmente traumática Nos queda almacenado El cerebro Como una foto De esa situación ¿Sí? Como si yo te dijera Que es una foto Y esa foto Viene asociada A creencias negativas ¿Sí? Y a una emoción negativa Que puede ser culpa Puede ser vergüenza Puede ser tristeza Y que se reactiva En distintas situaciones Entonces Se indaga Acerca de esa situación Específica Se le pide la foto A la persona Y se arma un protocolo Para ver Cuáles son las creencias Negativas Asociadas a esa escena ¿Sí? Soy débil ¿Sí? No pude defenderme Soy culpable ¿Sí? Y la emoción asociada Una vez que se arma Ese protocolo Se procede Con El reprocesamiento A través de Movimientos oculares O tapping En donde A través de estos Movimientos oculares O del tapping Que son como yo te diría Golpecitos ¿Sí? En donde se estimula Un hemisferio por vez Un hemisferio cerebral por vez A modo de que Esa información Que fue almacenada A modo de trauma Pueda integrarse ¿Sí? Pueda reprocesarse Y reintegrarse A todo el sistema De almacenamiento De la memoria Para que la persona Pueda significar Esa experiencia Ya desde otro lugar En principio Neutralizando Estas creencias Negativas Instalando creencias Positivas Por ejemplo Hice lo mejor Que pude Ahora estoy a salvo ¿Sí? Y también Disminuyendo Ese afecto negativo Que quedó asociada A la experiencia ¿Sí? Perfecto Bien Y la persona Queda De pronto preparada Para seguir Con la misma terapia O iniciar Otro tipo de terapia Porque Digamos que En tres Cuatro sesiones Se puede descubrir El problema Sí Pero no solucionarlo Sí Cuando hablamos De este tipo De problemáticas Sí MDR Suele ser Muy beneficioso Para trabajar Con estos síntomas Y suele disminuir Los síntomas Asociados a esa Experiencia traumática Va a haber situaciones O mejor dicho Va a haber personas Que quizás Pueden haber experimentado Diferentes situaciones Dolorosas en su vida O diferentes situaciones De trauma Y una vez Trabajado ese foco Pueden aparecer Otras y puede seguir Eso trabajándose Con EMDR ¿Sí? Una vez resuelto La sintomatología Asociada ¿Sí? Cuando la persona Puede sentir Alivio Tranquilidad Y ya recuerda La situación Sin experimentar Los síntomas Uno puede decidir Seguir con otro tipo De terapia O Si no Finalizar el tratamiento ¿Sí? EMDR muchas veces Se combina con otros tipos De terapias También Bien Por ejemplo Quizás no tenga Nada que ver Con la pregunta Que te voy a hacer Con él Bien Una persona Obesa Que no No puede bajar De peso ¿Cierto? Y yo muchas veces Cuando veo A las personas Pregunto ¿No tienen a nadie Que le Ningún familiar Que le diga Estás entrando Dejando de ser gordo Para entrar en la obesidad Y eso te trae Te va a traer Un montón De trastornos Pero esa persona Se niega Incluso Se enoja Con el familiar Que le hace notar Que ya pasó La barrera Y con este tratamiento O sea Con EMDR ¿Puede llegar A tener una solución Un obeso? Es interesante Tu pregunta Sabes que la obesidad Tiene un componente Genético Muy importante Y eso Digamos Tiene que aunarse Con distintas cuestiones Del ambiente Que hacen que una persona Desarrolle obesidad O no Pero si es cierto Que si bien Hay una cuestión Orgánica Muy importante En lo que tiene que ver Con la recuperación Y en el tratamiento Todo lo que implica Lo psicológico El tratamiento psicológico Es sumamente importante Y en este caso EMDR Puede ayudar De hecho Lo aplicamos Con los pacientes A poder Desarrollar Sus recursos Para poder Afrontar El tratamiento De una manera Más efectiva Potencia Los recursos De la persona Para poder sostener El tratamiento En el tiempo La obesidad Es una enfermedad Crónica Que implica Realizar un tratamiento Para su recuperación Y en este caso El sostener Altos niveles De motivación De compromiso La perseverancia Y principalmente La posibilidad De aceptar Radicalmente La enfermedad Es un punto Supamente importante Y en ese punto El EMDR Combinado también Con otras terapias De índole cognitivo Conductual O terapias Donde apunten A aprender habilidades Para regular Las emociones Tolerar el malestar Mejorar la relación Con los demás Y estar más presente Aquí y ahora Como es el mindfulness Suele ser muy efectivo ¿Sí? Pero estamos hablando De una enfermedad Donde la base Médica Es sumamente importante En el tratamiento ¿Sí? Totalmente Y más que teniendo en cuenta Que el obeso Bueno Puede llegar A bajar ¿No? Una cierta cantidad De kilos Y también De la misma manera Los puede comenzar A subir ¿No? Exacto O sea El hecho de que Haya una terapia Aplicable Y que pueda dejar Que esta persona Deje de ser obeso Acompañarla Por todo el tratamiento Sí, sí Es súper importante En el caso De la obesidad Que el tratamiento Tiene que ser Interdisciplinario ¿Sí? O sea Que sea tratado A través de un equipo Compuesto por médicos Nutricionistas Psicólogos En el caso De que sea necesario Porque no todos Lo necesitan Pero es sumamente Importante esto De el tratamiento Dentro de un equipo Interdisciplinario Y ayudar En principio Que la persona Pueda aceptar Y reconocer La enfermedad Tal cual es Y también Hacer algo Diferente con esto Porque Que digamos Que la obesidad Es una enfermedad Crónica No quiere decir Que uno pueda No pueda mejorar Su calidad de vida ¿No? Cuando el paciente Logra sostener Un tratamiento En el tiempo Y logra sostener Hábitos saludables Logra sostenerse Motivado Y comprometido Diminuye Claramente Su peso Corporal Y así Puede tener Una mejor calidad De vida Y mantener La enfermedad Latente ¿No? Muchísimas gracias Soledad Me has desaznado De un montón De cosas Muchas gracias Y vamos a hacer Un pequeño paréntesis Y luego continuamos Comienzo Espacio Publicitario El objetivo De Hablemos De Salud Es brindarles A través De una calificada Información Los conocimientos Necesarios Para la prevención De enfermedades Mediante La promoción De la salud La fuerza Del campo Está en el trabajo De su gente Y la fuerza Del trabajador Está en La UATRE Unión Argentina De trabajadores Rurales Y estibadores Peina La señora Ana María Carlos Michalek Para Ricardo Y Carlos Peluqueros Cosquín 50 Ciudad Autónoma De Buenos Aires Para turnos Comuníquese al 4 642 5598 Fin Espacio Publicitario Doesn Continuar Soy Equal Un Pass Que Cuidado Es Lo Tengo Yo Tenemos muchos minutos, 10 minutos, así que se pueden extender bastante. Doctor Vinacur, ¿qué fórmula nos puede enseñar o dar para alcanzar el bienestar? Ay, si yo la tuviera, sería fantástico. En realidad yo tiré algunas puntas para ir reflexionando, para poder ayudar a la gente a reflexionar, pero volverse un poquito más plástico en realidad tiene que ver regularmente con ser ayudado por algún tipo de psicoterapia. Pero si uno decidiera no acceder a una psicoterapia, ¿qué tendría que mirar? Y tendría que ser cauto cuando uno descubre que tiene ciertos niveles de rigidez, que tiene ciertas conductas que son más o menos reiterativas, que no tiene conductas alternativas frente a hechos más o menos repetitivos. Contesto siempre de la misma manera, actúo siempre de la misma manera. Y además esto me genera, termina generándome un cierto grado de malestar. Esto es algo que me tendría que hacer reflexionar. Por ejemplo, una persona estructurada, tomemos el ejemplo entre comillas. Que siempre se enoja. Bueno, me levanto a las 9 de la mañana, tomo el desayuno, a las 12 tengo que almorzar, sí o sí, a las 5 tomar el té. Y si esto no me sale, me enojo, me enojo enormemente. Bueno, habría que replantearse en qué medida esto es válido. Pero cuando hablo de conductas rígidas me refiero, estoy siempre pensando en mí y en mis problemas. Hay gente que a veces para resolver ciertos problemas de ansiedad, una de las cosas que hace es acomodar la vida de tal manera que la ansiedad pasa a un segundo plano. Porque estoy muy, bueno, es una manera no de las mejores de resolver la ansiedad. Pero estoy siempre pensando en mí y dejo de lado al otro. Manipulo mucho el ambiente para que se fijen en mí y no me acomodo a las situaciones que el medio me plantea. Soy una persona muy dependiente, soy una persona muy pendiente de la mirada del otro. Y siempre que estoy frente a una situación estoy mirando al otro a ver qué me pide el otro o qué necesita el otro porque voy a encontrar ahí cierto grado de tranquilidad. Y después tomaría lo que hablan los teóricos del bienestar, evitar la soledad. La soledad es una fuente de malestar. Por eso las personas que tienen una vida más social, con más redes, suelen tener mayores niveles de bienestar. Tener en la vida objetivos, objetivos pequeños y alcanzables. Porque el secreto es que el objetivo sea alcanzable. La trampita para ser exitoso es que yo me fije un objetivo que yo sepa que pueda alcanzar. Porque si me fijo un objetivo, volviendo al ejemplo anterior, que sé que no voy a poder alcanzar, por más loable que sea su objetivo, voy a ser un frustrado. En cambio, si me fijo un objetivo y me encamino a ese objetivo, pero además es un objetivo que yo voy a alcanzar. Y es un objetivo que voy a poder lograrlo. Y después, una vez parado ahí, me asiento ahí y me fijo otro objetivo un poquitito más ambicioso. Pero objetivos relacionados en todos los ámbitos. ¿Viables y a corto plazo? Viables y a corto plazo. Me parece que son pequeñas fórmulas o pequeños tips que pueden llegar a dar cuenta de, bueno, el bienestar puede llegar a estar más cerca si yo me conecto, tengo en cuenta esas cosas. Bien, y hablaba de la soledad. Hay una canción muy linda que dice, la soledad es un amigo que no volverá jamás, nunca más. Este, como para cerrar, ¿no es cierto? Hermosa canción. Una de las cosas que hacen las personas que tienen enfermedades crónicas, como por ejemplo la obesidad, es reunirse regularmente en grupos de pares, entre otras cosas, entre otras cosas, para poder charlar con el otro el problema que tienen y sentirse acompañados. Exacto, no soy yo solo. Y alejarse de la soledad. Bien, bien, doctor, excelente. Como una maestra le puse excelente, perdóneme. Muchas gracias. Excelente más. Haga firmar el cuadernito. Faval Oro, con respecto a tu tema, ¿no? El saneamiento, ¿cómo lo logramos del mosquito? Bueno, lo importante es eso. Eso que, para evitar que el mosquito se reproduzca. ¿Qué necesita el mosquito para reproducirse? Superficies de agua estancada, porque se reproducen los bordes del espacio entre la parte seca y donde empieza el agua. Ahí ponen los huevos y ahí se reproducen y crecen. En el agua es estancada. Entonces, eliminar las aguas estancadas. Todo lo que tenga que evitar, primero que haya agua quieta en cualquier lugar que sea, en la casa. Hay que empezar por la casa de uno. Y segundo, si no se puede evitar tener cosas con agua, renovarles el agua con frecuencia. No más de dos o tres días para cortar la fase de reproducción del mosquito. Y después combatir el mosquito cuando ya es adulto también, con insecticidas. Y después queda, por parte de las autoridades, hacer fumigaciones generales para evitar también, entonces, la reproducción del mosquito. Y achicar la población de mosquitos y, de esa manera, controlar un poco la reproducción. Porque, como bien dijo el doctor, es imposible eliminarlo. No lo vamos a eliminar nunca, el mosquito. Pero lo tenemos que tener controlado. Bien. Y más en este momento, donde puede aparecer una epidemia, y con el mosquito descontrolado, se va a expandir mucho más rápidamente. Bien. O sea que podemos aprovechar este veranito que estamos teniendo, no es verano todavía. Así es. Esta primavera, que nos permite que no hace mucho calor, ir al fondo de casa y tirar todo lo que no necesitamos. Porque se vienen los calores y se vienen los mosquitos y se reproducen. Sabiendo que es una enfermedad que no tiene tratamiento. Bien. Ah, eso es muy bueno, ¿no? En la enfermedad que no tiene tratamiento. Sí. Y que entonces, en caso de repetirse, puede ser mucho más grave. Bien. El mosquito tiene unas rayitas blancas, como decía Favaloro, voy a estar yo continuamente con los anteojos, porque si no las rayitas blancas para matarlo, cuando las vea ya va a ser tarde. Son muy visibles las rayitas, fácilmente reconocibles. Bien. Muchísimas gracias, Mariano Favaloro. Catalano, ¿qué podemos agregar a este tipo de terapia? ¿Por qué se debe hacer? Mira, lo que me parece importante transmitir es que atravesar una situación traumática es muy doloroso y genera un gran padecimiento y que si esto interfiere en la vida, es importante saber que hay terapias que tienen validez científica y que están avaladas por diversos estudios y que funcionan y que son efectivas, como es el MDR entre una de ellas. Y que pedir ayuda es un paso súper importante para mejorar la calidad de vida, ya que estamos hablando del bienestar y demás, el poder disminuir el padecimiento asociado a ese tipo de situaciones y construir una vida que valga la pena de ser vivida. Exactamente, que es lo que, o sea, nuestro objetivo, ¿no es cierto? El objetivo. Bien. Bueno, prácticamente nuestro programa llegó a su fin. Les agradezco muchísimo la presencia de ustedes. Desde ya los voy a invitar para un próximo programa, ya para el año que viene, porque en diciembre empezamos a recrear la mejor programación del año, desde ya que este programa va a estar en enero o en febrero, si ustedes me lo permiten, la repetición. Muchísimas gracias, Mariano Favaloro. Gracias a vos, Ana, como siempre. Bueno, muchas gracias, Mariano. Muchas gracias. Al contrario, la agradecida realmente soy yo y agradezco muchísimo a la audiencia porque estos temas fueron pedidos por ellos. Entonces, nuestro programa, el objetivo, ¿no es cierto? Es poder ayudar a la comunidad. Ah, bueno, sabemos que nos tocan vivir momentos bastante difíciles, los que pasaron, los que estamos y los que vendrán. Así que tenemos que estar preparados y pienso que la salud psíquica es importantísimo para poder vivir bien. Muchísimas gracias. Desde el año 2010 a la fecha, la señora Ana María Forte fue distinguida con una mención especial en el premio Dr. Héctor Berger, por su labor televisiva, otorgada por la AMA y SAPEM. Desde el año 2006 al 2013 recibió los siguientes premios. Gaviota de Oro de Nivel Nacional, Mejor Programa de Salud, Cultura General, Conducción Periodística Femenina, Solidario, Comunitario. Premio a la trayectoria de la señora Ana María Forte, Mejor Producción General, Locución Masculina y Programa de Servicios. Este programa fue realizado por un grupo de profesionales que creen en una diferente calidad de vida. Fue una realización de Aquí y Ahora Producciones. Desde Buenos Aires, transmite LRI 200. AMA 1224, AM 1220, Ecomedios.